Me asombré si te pido un orgullo, un ingreso con mi pobre corazón Por el fuego de tus lindos ojos negros, libraron el camino de voz de amor Y pensé que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por él las cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di Amante mis amores tan fríos, que me insiste, que no te vayas con su alma y sin poderte concentrar Ya que para este mar a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amante mis amores tan fríos, que antes de que Si te vayas con su alma y sin poderte concentrar Y que a tu lado como nunca me sentí Que a tu lado como nunca me sentí Y que a tu lado como nunca me sentí Y que a tu lado como nunca me sentí Y de mi tiempo lo perdí, sufriendo todo por mi amor Alumbra la mano, besando de otro amor Y pensar que te amaba bienmente Que a tu lado como nunca me sentí Amante mis amores y dejándome de quererte No hay cuidado que la gente en el sol no me esperará Que gana con decir que un hombre cambió mi suerte Que volverá a decir que algo sepa vivir sufrir